Saludamos al sociólogo Marco Salamea, analista de la Universidad de Cuenca, sociólogo Salamea. Nos encontramos prácticamente entrando ya a una recta final de este proceso electoral exprés. Ocho candidatos participarán aparentemente en estas elecciones, cinco están ya confirmados, tres esperan que no se presente alguna objeción hasta el domingo y quedarían también calificados y en consecuencia el Consejo Electoral anticiparía y ampliaría la campaña electoral para que tenga una duración como ha sido usual en las últimas elecciones de aproximadamente mes y medio, a diferencia de los nueve días que se preveía. Por otra parte también, en la noche de este jueves el Consejo Nacional Electoral llamó oficialmente ya a la consulta popular por el IASUNI y quisiéramos analizar con usted el momento político. Iniciemos con las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Cómo las ve? Gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar diríamos que asistimos a un proceso que tiene algunas novedades en relación a lo que fue el proceso político electoral presidencial y de asambleístas en el año 2021. La primera novedad es que no vamos a tener el número de candidatos tan grande que tuvimos en el 2021. recordemos que fueron 16 los candidatos o los binomios presidenciales, para hablarlo más específicamente. Ahora tenemos la mitad, ocho binomios presidenciales. Yo creo que los que todavía faltan aún por consagrar su calificación formal finalmente van a ser calificados cumpliendo pues algunos requisitos que entiendo están a la espera que así se lo haga. Bueno, ya han cumplido, más bien aspiran a que no haya más reclamos o objeciones de otros partidos u otros candidatos. Sí, sin duda, porque lo que tenían que entregar simplemente son, entiendo que, documentos más de tipo formal. Entonces, yo por eso mismo creo que los ocho candidatos presidenciales con sus respectivos candidatos a la vicepresidencia van a ser candidaturas en firme en los próximos días. Claro, y la segunda novedad pues que usted me comenta ya no sería tanto, era de que la campaña oficial, digamos la campaña electoral a través de medios de comunicación, eso es lo que se llama la campaña oficial, porque la otra campaña pues ya comenzó hace tiempos. Bueno, también es la autorización para hacer campaña, pues lo que se ha estado haciendo no está contemplado dentro del marco de la ley del Código de la Democracia. Eso es incontrolable, siempre ha habido, la campaña siempre comenzó esto oficialmente en procesos anteriores durante un año antes o muchos meses antes. Básicamente cuando uno habla de la campaña oficial se está refiriendo en general a la campaña publicitaria, digamos, que es incluso financiada por el Consejo Nacional Electoral con fondos del Estado, a través de los diversos medios de comunicación. En cualquier caso, claro, esta campaña iba a ser demasiado corta, de apenas 10 días. Hoy hay la posibilidad de que se amplíe a los 40, 45 días, que suele ser asimismo usual. Pero quizás la novedad mayor de este proceso es el hecho de que la mayoría de binomios, diría 7 de los 8 binomios, son auspiciados por organizaciones políticas de las cuales no son miembros precisamente los integrantes de esos binomios. Hay incluso casos que podrían calificarse como juntándose el agua y el aceite. Efectivamente. Eso, digamos, es preocupante porque una de las cosas que más se ha criticado y que ha terminado delegitimando y que dando credibilidad y confianza a la política es el hecho de que las candidaturas no tienen una consistencia ideológica capaz que puedan expresar y representar proyectos ideológicos políticos, tesis programáticas, principios e idearios que reivindican los partidos, que nos guste o no, pues son los sujetos claves en el acontecer político de un régimen democrático. Hoy vemos más bien a partidos que auspician, reitero, a candidatos con los que incluso pueden tener discrepancias con respecto a sus idearios políticos. Algunos han llamado partidos de alquiler. Y eso, digamos, favorece el transfugismo político, favorece aquella característica propia de la cultura política ecuatoriana que es el oportunismo político. Esos famosos camisetazos, sin que eso justamente dé condiciones para garantizar que aquellos que resulten elegidos hagan un gobierno en base a ciertos principios, a cierta ideología, a cierto proyecto y puedan simplemente, pues más bien, dar la espalda a aquellos partidos que los auspiciaron y que confiaron en los procesos electorales en ellos como sus candidatos presidenciales o vicepresidenciales. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad que vive el Ecuador y que en el corto tiempo no se va a resolver y que va posiblemente a incrementar esa falta de confianza y esa deslegitimación de la vida política de los partidos. Ahora, la reducción de candidatos realmente me parece que desde que se inició la democracia luego de las dictaduras de los años 70 va a ser el número más bajo de candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, analistas de prestigiosas instituciones, incluyendo aquí Participación Ciudadana, coinciden en que todavía hay una gran dispersión y que esto favorecería a un determinado partido, un movimiento político en particular. La dispersión y la fragmentación de la escena político-electoral ha sido también un rasgo característico de la cultura política democrática en el caso ecuatoriano. Si es que justamente las candidaturas respondieran a proyectos ideológico-políticos, a grandes tesis filosóficas, no deberían haber más de tres candidaturas. Digamos, una que represente el sector conservador, lo que usualmente se llama la derecha, otra que represente el centro o el reformismo político, y otra que represente a la izquierda, o ese proyecto transformador revolucionario de la sociedad. Incluso si uno querría establecer matices, digamos, podría hablar de una candidatura de centro-derecha y otra de centro-izquierda. No deberían haber más de cinco grandes candidaturas o binomios. Si es que la política se sustentara, repito, en ideologías y en tesis programáticas, lastimosamente, como dijimos hace un momento, no es ese el caso de la política ecuatoriana. Y por eso tenemos la profusión de candidaturas. Que, digamos, en todo caso, pues, qué bueno que ahora no sean 16, sino sean por lo menos 8. Y ciertamente, pues, esta dispersión va a favorecer a quien en este momento, pues, ostenta el puesto de ser la organización política más fuerte que acabó de ganar las elecciones seccionales y que se ha fortalecido precisamente como corolaria, como consecuencia del mal gobierno que ha realizado el presidente Lazo. Me estoy refiriendo a la organización política del correísmo. De tal manera que no es una novedad plantear de que el correísmo, al igual que pasó con el 2001, tiene ya asegurada su presencia en la segunda vuelta con su candidata presidencial. De tal suerte que va a haber una suerte de primarias entre los candidatos presidenciales, los otros siete, para ver cuál de ellos pasa a la disputa de la segunda vuelta con la candidata correísta en este caso. ¿Cómo los clasificaría usted a estos ocho candidatos entre izquierda, centro y derecha? Inicimos por la izquierda, que son los menos numerosos. Bueno, aquí, como provengo de la academia y suelo ser medio riguroso en el uso de los conceptos, tengo que indicar de que no existe un proyecto de izquierda propiamente dicho, Gustavo. Claro, en el discurso político se menciona constantemente, de manera común, el tema de la izquierda, no las izquierdas. Pero en rigor científico, de la ciencia política, de la sociología política, la izquierda es una propuesta transformativa de la sociedad, es decir, un proyecto que aspiraría a cambiar radicalmente el modelo de sociedad, a suprimir el modelo capitalista y a sustituirlo por otro modelo de sociedad. No existe, y yo creo que incluso en el mundo, menos en América Latina y mucho menos en el Ecuador, las posibilidades de un cambio radical de 180 grados del modelo de sociedad. De tal suerte que no existe un proyecto revolucionario de izquierda como tal. Ya, pero estos esquemas radicales no van realmente desapareciendo ya en el mundo. Ciertamente, en su momento, pues hace décadas, la gente luchaba por una transformación radical de la sociedad. Eso planteaba, por ejemplo, en el caso del Ecuador, un conjunto de organizaciones, incluíamos ahí al SMPD, hoy Unión Popular, incluíamos también a Pachacuti, el propio Partido Socialista Ecuatoriano, que planteaban el socialismo, es decir, un modelo de sociedad radicalmente distinto al modelo capitalista. Pero incluso hoy estos partidos hacen planteamientos, me dien, para reformar el capitalismo. Son partidos reformistas, partidos de centro, de centro-izquierda, no propiamente partidos de izquierda. No hay propiamente izquierda en este momento en el Ecuador, reitero, no hay un proyecto de izquierda. Entonces, lo que podríamos es señalar que hay proyectos de centro o reformistas, o a lo sumo de centro-izquierda, donde incluiríamos a dos organizaciones políticas que presentan dos candidatos presidenciales. Por un lado, el movimiento Revolución Ciudadana, de la lista 5. Su proyecto es fundamentalmente un proyecto político de centro. Luis Agal González y Andrés Daraos. Andrés Daraos, que en términos de la concepción de política económica, es lo que se llama el keynesianismo, aquella visión que plantea una economía no de libre mercado, sino de mercado regulado por el Estado, que es una concepción que, por ejemplo, tuvo éxito después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, que llevó a Europa un crecimiento económico inusitado y que permitió, con los recursos que provenieron de ese crecimiento económico, instalar los famosos estados benefactores o estados sociales. Se puso de moda el keynesianismo, el reformismo, el centro político, hasta el punto que Richard Nixon, usted sabe bien, un presidente republicano, decía, todos somos keynesianos, por la moda que significó el keynesianismo durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Ecuador, es, y más que un keynesianismo, diría un neo-keynesianismo, es el representado como proyecto económico-social por el correísmo. Entonces, eso es un partido... ¿Cuál sería el otro binomio que se aproxima? Y la otra organización que podríamos ubicar en el centro, quizás un poquito con tendencia hacia lo que se le llamaría eufemísticamente la centro-izquierda, estaría representado por Iaco Pérez, que precisamente por eso está apoyado por organizaciones que en su momento plantearon proyectos de transformación radical y que hoy son mucho más pragmáticos y realistas y plantean más bien un modelo reformista con un proyecto de centro-izquierda. Ahí estaría, ¿no es cierto?, reitero, pues Unidad Popular, el Partido Socialista y un sector, digamos, un ala de Pachacuti, que incluso, si es que hablamos del ala de la Conaya de Pachacuti, entonces ellos podrían, sí, todavía considerarse un ala de izquierda. Bien. Porque la Conaya reivindica principios como el ecologismo, el comunitarismo y la plurinacionalidad. Ya. En honor al tiempo, vayamos ahora al otro extremo. ¿Qué binomios estarían ubicables en la derecha? Dentro de la derecha habría, ¿no es cierto?, una derecha tradicional, una derecha un poco más radical, donde podríamos ubicar quizás eventualmente a aquellos que dicen, incluso no sabes cuál es su ideología. Ahí lo ubico a John Topic, preguntado hace días cuál es su ideología en el portal digital Apóstol, dice no sé. Entonces, sin embargo, cuando uno escucha estos planteamientos, daría cuenta de que estaría muy cercano en posiciones, digamos, bastante extremas en cuanto al tema de la derecha, en lo económico, pero sobre todo en el manejo de lo político, ¿no? Es decir, los esquemas un poco neofascistas que plantea incluso una solución para el tema de la seguridad, básicamente como un uso simple y llano de la fuerza, sin entender la complejidad del problema de la criminalidad y delincuencia que tiene raíces sociológicas, económicas. Ahí tendríamos entonces a Topic. Y por otro lado, tendríamos a sectores de derecha una derecha apoyada, digamos, por grupos tradicionales de la derecha como el social cristianismo y sociedad patrótica, que están apoyando precisamente a la candidatura de Topic. Tenemos la candidatura de Sonnen Hosner, que trata de manejar un discurso que le ubique un poco dentro de lo que sería una especie de centro derecha, ¿no? Esta corriente ideológica de Matiz, apoyado hoy por Suma y por Avanza. Avanza, que en su momento incluso jugó a centro-izquierda. Recordemos que González proviene de la izquierda democrática. González, Ramiro González, que fue el fundador de Avanza. Va a tratar de plantear un esquema más de centro, Sonnen Hosner, para ampliar las perspectivas de adhesión electoral en otros sectores. Sonnen Hosner ha tenido una cierta habilidad de mimetizarse en la política ecuatoriana de ser y de no ser. Bueno, eso está de moda. Es decir, la gente incluso reivindica que este no es el momento de las ideologías, que es una manera, digamos, muy subgéneres de justificar y legitimar el hecho de que todo vale. Y por lo tanto, los cambios, incluso de camiseta política. Como ahí está de moda el apoliticismo, la no ideología, entonces qué mejor presentarse con un discurso amplio, que difumine, que invisibilice realmente cuál es su verdadero proyecto. Pero uno cuando estudia sus propuestas... Sonnen Hosner, recordemos, que viene del área de la radiodifusión. Esta la conocemos. Viene de AER, de Guayaquil, que lo promocionó, lo apoyó. AER es muy cercano al Partido Social Cristiano, sin pretender decir que se aparte, ni mucho menos. Pero Sonnen Hosner sigue siendo un misterio ideológicamente, considerando además que fue vicepresidente con Lenín Moreno. Bueno, si a él le pregunta a usted cuál es la ideología, él dice que este no es el momento de las ideologías, habla de la unidad, etcétera. Pero en cambio, cuando uno ya estudia y analiza sus propuestas, evidentemente son propuestas de derecha, ¿no? Quizás un poco de una derecha que pretende ser más moderada. Por eso hablaba de una centro-derecha, la que estaría representando Sonnen Hosner en este momento. Por otro lado, tenemos la presencia... Antes de irnos de Sonnen Hosner, algunos de sus amigos y auspiciantes son promotores, apoyan muy fuertemente el extractivismo, como lo dijo el señor Selly en alguno de los programas de opinión que transmitimos. Bueno, casi todas las candidaturas reivindican y defienden el extractivismo, que es parte, digamos, de un modelo económico, un modelo de desarrollo que es evidenciado como hegemónico, no solamente en los últimos años, en las últimas décadas en la sociedad ecuatoriana. Y claro, el extractivismo no es precisamente romper un esquema económico que ha prevalecido en los últimos tiempos, sino es dar continuidad y conservar ese esquema económico. Entonces, ahí está un elemento conservador, más bien, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Bien. A que no nos falte el tiempo, vayamos rápidamente con dos candidatos que posiblemente van a estar en los últimos casilleros cuando se contabilicen los votos Daniel Novoa, Bolívar Arnijos. Antes nos estamos olvidando de Villavicencio. Sí, le dejaba para el último Villavicencio, así como Javier. A su inquietud, el caso de Arnijos, pues, es un candidato no muy conocido, obviamente tiene todo el derecho de participar, no le veo ninguna posibilidad de disputar los primeros legales, un dirigente de las juntas parroquiales rurales, que incluso en su momento estuvo ligado apoyando electoralmente el correísmo, creo que se distanció de ellos y hoy asoma como un candidato nuevo. Él dice que viene desde las juntas parroquiales. Un candidato nuevo, evidentemente, no es ser que surge desde los gobiernos de cercanía a los gobiernos locales, pero reitero, pues, es muy poco conocido y desde la ruralidad no creo que se garantice el que pueda tener un brillante desempeño electoral. Daniel Novoa. En el caso de Novoa, creo que básicamente su principal activo, no digo el único, habrá que hurgar en su procedimiento cuando fue parlamentario, cuando fue asambleísta, si presentó y cuántos lo hizo, proyectos de ley. Pero más allá de eso, creo que su principal fortaleza es ser hijo de un ex-candidato continuo a la presidencia de la república y sin duda la persona que asoma como el hombre más adinerado en el país. Hijo de un animador de otras elecciones, podríamos decir, que alguna vez estuvo muy cerca de llegar, por supuesto. Tres veces, tres veces, Gustavo. Quedó finalista para una segunda vuelta en las tres veces. En la cuarta, quinta y sexta vez le fue muy mal porque perdió su principal ventaja competitiva, que él podía hacer campaña y publicidad electoral con sus propios fondos. La Constitución en el 2008 igualó la posibilidad de que todos tengan el mismo espacio de publicidad con fondos del Estado. Entonces, eso pasó con Ovoa. Entonces, tampoco le veo mucha opción. Quizás se está preparando para el 2025. Deseamos que posiblemente serán los colistas en estas elecciones, pero vayamos a otras dos cartas que tienen un espacio sin estar al momento en las primeras ubicaciones. Javier Herbas del Movimiento Reto, Fernando Villavicencio del Movimiento Construya. Bueno, Javier Herbas fue el outsider sin duda en el 2021. Es decir, recordemos el significado de outsider. Es decir, aquel personaje que llega fuera de la política, el recién llegado, el advenedizo, y que de pronto empieza a crecer poco a poco como espuma. Incluso algunos hablaban de que en el 2021, si es que las elecciones hubieran sido 15 días o tres semanas después, la segunda vuelta era entre el candidato correísta y Herbas. Eso no pasó. Obtuvo, sin embargo, el 15%. Pero esos outsiders básicamente tienen un solo éxito electoral. Cuando se presenta como segunda vez la magia, el encanto de los outsiders desaparece. De tal suerte que esta vez no va a ser el outsider y yo no le veo tampoco que va a tener ni siquiera el mismo 15% que obtuvo en el 2021. Va a tener algunos puntos menos Herbas porque en este proceso electoral el outsider recién llegado es sin duda tópico. Entonces, ese es el futuro de Herbas que además no está apoyado por una organización política fuerte. Es reto. Partido formado, fundado por el ex-prefecto de la SUE que acaba de ser sacado de la gobernación. Me refiero a Paul Carrasco. Hace dos años fue auspiciado por la izquierda democrática. Un partido de todas maneras tiene un rey amplio histórico. Entonces, no es el caso ahora de Herbas. No le veo mucho futuro, digamos, como para entrar en la segunda vuelta. No podemos dejar de lado la consulta popular que se convocó ya sobre el Iasoní, además la de Chocó. En el caso de Villavicencio. Ah, Villavicencio se nos ha escapado, sí. Por favor. Villavicencio realmente ha sido un candidato que ha hecho nación para ser muy conocido fundamentalmente en la denuncia de los casos de corrupción, pero sobre todo del gobierno de Correa. Esa ha sido su principal plataforma político electoral. Sin embargo, el límite que va a tener Villavicencio es que se lo identifica mucho como defensor del gobierno de Lazo. Recordemos que incluso hasta el tema del juicio político, hasta el último día, reivindicaba la inocencia del presidente Lazo, no tuvo el mismo empeño en investigar los casos denunciados de corrupción en contra del gobierno de Lazo. Un fuerte desgaste en los últimos días previo a la muerte cruzada, sin duda. Sin duda, y recordemos que siempre le enrostraba esta situación Bruno Segovia indicando que solamente ve la corrupción de un lado, pero se hace de la vista gorda para ver la corrupción de otro lado. Habrá que ver qué factura le pasa a esto ya en términos electorales en las elecciones del 20 de agosto. Vayamos a la consulta popular. Entre otras cosas, se perfila en medio de lo que será una batalla mediática y publicitaria. Los actores políticos pueden inscribirse desde hoy hasta el próximo día lunes. No hay un límite en cuánto a cuántos pueden hacerlo. De hecho, merecerán algún tipo de calificación desde el Consejo Nacional Electoral, pero hay una particularidad. Cada uno de estos actores podrá gastar hasta 2,6 millones, 2 millones de dólares 600 mil en una campaña que durará 20 días. Entre el 20 y 9 de julio y el 17 de agosto. Bueno, con esas cantidades para la campaña, eso le pone en ventaja a quienes apuestan por el voto por el no. Y por lo tanto, pues entonces una ventaja competitiva en términos electorales tendrían aquellos que apuestan por seguir con el extractivismo y la explotación petrolera en la zona de Yasuní. Ojalá esto se refiera, digamos, básicamente a los gastos de extra publicidad. Sí, en esto no cuentan y pueden invertir en medios de comunicación, por lo menos en forma directa y legal. Porque si es que hay una publicidad, entiendo que tendría que tener la misma lógica de las elecciones presidenciales. hay también los fondos de promoción electoral que tienen otro tratamiento que son adicionales a este monto que pueden utilizarlo desde un origen de carácter particular. aquí en este caso, así como en las elecciones para presidente y vicepresidente de la república, van a apelar mucho a la emocionalidad y a la campaña de desinformación, a las noticias falsas. Gustavo, ya se está escuchando, ¿no es cierto?, de que casi, casi viene el apocalipsis para las finanzas públicas, si es que no se hace la exposición en Yasuní, lo cual no es verdad, pues, ¿no? entonces es importante que haya una información veraz para que la gente pueda tener un criterio objetivo y por lo tanto un voto consciente a favor o en contra, pero un voto consciente reflexivo, debidamente informado respecto a este tema tan fundamental para el futuro ambiental del país que es la explotación minera o no en Yasuní. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias también, Gustavo, por la invitación. Declaraciones del sociólogo Marco Salamé, analista de la Universidad de Cuenca, en un rápido vistazo al momento político que se vive en el país. Gracias.